Hoy vamos a estudiar Vamos a ver el sustantivo Los sustantivos son palabras que nos indican el nombre de personas, animales, objetos, plantas, ideas y sentimientos Es importante que os quedéis con que es el nombre que reciben las personas, los animales, los objetos, las plantas, las ideas y los sentimientos El nombre de, por ejemplo, nombres de personas pueden ser el futbolista, Lucas o médico De animales, pues por ejemplo, perro, pájaro, gato o jirafa De objetos, pues silla, lápiz, guitarra o pelota De plantas, pues rosa, margarita o tulipán Por último nos quedan los que expresan ideas y sentimientos Estos son los más difíciles de ver Porque realmente no los puedo percibir por los sentidos, me los tengo que imaginar Y estos son amistad, miedo o alegría ¿Lo tienes? Avancemos Vamos a ver este ejemplo en el que hay que distinguir las palabras que son sustantivos de las que no son Por ejemplo, en la primera, en nave Nave es una persona, no, es una cosa, sí, luego es un sustantivo Mucho es una persona, un animal, un objeto, una cosa, un sentimiento, no Luego no es un sustantivo Rojo Rojo es una persona, un animal, un objeto, un sentimiento, no Luego no es un sustantivo Vamos con nuestro Nuestro es una persona, un animal, un objeto, una planta, un sentimiento, no, luego no es un sustantivo Vamos con tristeza Tristeza es una persona, una planta, un animal, un objeto ¿Es un sentimiento? Sí, luego tristeza será un sustantivo Vamos con pino Pino es una persona, una planta, sí, pino es una planta, luego es un sustantivo Vamos con él Él es una persona, una planta, un objeto, un sentimiento, un animal, no Luego no es un sustantivo ¿Lo tienes? Avancemos Si ya tenemos claro lo que es un sustantivo Ahora tenemos que avanzar un poquito Y mirar a ver de qué forma los puedo clasificar En una primera forma se pueden clasificar entre sustantivo comunes y sustantivos propios Los comunes son los que nombran de forma general Por ejemplo, niña, ciudad o río Y los propios son los que nombran de forma particular Es decir, Silvia, Elche o Tajo Recuerda que los nombres propios van siempre con mayúscula ¿Lo tienes? Ahora vamos a clasificarlos entre sustantivos concretos y abstractos Mirar, un sustantivo es concreto si se puede percibir por los sentidos Por ejemplo, por la vista o el tacto Algunos de los sustantivos concretos pueden ser flor, gato o libro Y los sustantivos abstractos son los que no se pueden percibir por los sentidos Como por ejemplo, alegría, sueño o sabor ¿Lo tienes? Avancemos Vamos a estudiar ahora el sustantivo individual o colectivo Un sustantivo es individual cuando nombra en singular a un elemento Por ejemplo, músico, plato o jugador Y un sustantivo es colectivo cuando nombra en singular a varios elementos Por ejemplo, orquesta porque es un conjunto de músicos Vajilla porque es un conjunto de platos O equipo porque es un conjunto de jugadores Avancemos Vamos a ver por último el sustantivo contable y los no contables Antes de hacer algún ejercicio Un sustantivo es contable cuando se puede contar Por ejemplo, libro, flor o lápiz Y un sustantivo es incontable cuando no se puede contar Por ejemplo, el agua Puedes contar los litros de agua, las botellas de agua Pero el agua en sí no se puede contar ¿Puedes contar el azúcar? No, puedes contar los kilos que tienes de azúcar Por lo tanto, azúcar es no contable ¿Puedes contar la lluvia? No, tampoco puedes contar la lluvia La lluvia es incontable Puedes contar la cantidad de lluvia que cae Pero no la lluvia ¿Lo tienes? Pues vamos a hacer algunos ejercicios Este ejercicio se trata de que En las frases que hay a continuación Digamos cuáles son los sustantivos Acordaros que los sustantivos son palabras Que indican personas, animales, cosas, plantas o sentimientos Vale, vamos con la primera frase Él no indica ninguna persona, ni cosa, ni animal Por lo tanto, él no será un sustantivo Amigo sí que es una persona Luego amigo sería un sustantivo De tampoco es un sustantivo Pero Javier sí, porque es una persona Me tampoco es un sustantivo Porque no indica ni persona, ni animal, ni cosa Dejará Dejará es un sustantivo Persona, animal, cosa, sustantivo Creo que no Su tampoco Pero mochila, mochila es un objeto Luego sí que es un sustantivo Vamos con la siguiente frase Él tampoco es un sustantivo Porque no indica ni persona, ni animal, ni objeto, ni cosa Río Río sí que es una cosa Luego es un sustantivo Y Tajo también es un sustantivo Además es un sustantivo propio Desemboca Desemboca no es ni una persona, ni un animal, ni una cosa, ni un sentimiento Luego no es un sustantivo Él tampoco es un sustantivo Y Portugal Portugal sí que indica una cosa, indica un país Luego es un sustantivo Vamos con la última frase Él no era un sustantivo Equipo Equipo indica una cosa, luego es un sustantivo De tampoco es un sustantivo Y baloncesto Baloncesto sí que indica una cosa, luego es un sustantivo Ganó no es ni persona, ni animal, ni sentimiento, ni planta Luego no es un sustantivo Y la La tampoco Y medalla, pues medalla es una cosa, luego será un sustantivo ¿Lo tienes? Avancemos En este ejercicio me piden que clasifique los sustantivos entre común y propio Concreto y abstracto Individual y colectivo Y contable y no contable Vamos allá Marta es un nombre propio También es concreto Porque lo puedo percibir con los sentidos Es individual porque indica una Y contable porque se puede contar Flauta es un sustantivo común Concreto porque se puede percibir Individual porque indica uno Y contable y contable porque se puede contar Paciencia es común Sin embargo es abstracto porque no se puede percibir por los sentidos Es individual Y es no contable porque puedes tener mucha o poca paciencia pero no la puedes contar Archipiélago Archipiélago Común Concreto porque se puede percibir Colectivo porque indica un conjunto de islas Y contable porque se puede contar Madrid es un nombre propio Concreto porque se puede percibir por los sentidos Individual porque indica uno Y contable porque se puede contar Y ya lo tengo ¡Nos vemos!